Hola, ¿qué tal, Luis? Me presento, soy Viridiana Rivera. Quiero darte la bienvenida por parte del camisolino. Espero que te encuentres muy bien. Te agradezco estos minutos. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por abrirme este espacio. Así que, bueno, aquí te vengo presentando lo que es mi nueva producción, los shows que voy a estar haciendo próximamente aquí en México para todos ustedes, para que se lo disfruten de mi buena salsa colombiana que les traigo. Claro que sí, precisamente quiero que me hables de tu nuevo sencillo Me Estoy Enamorando. ¿Cómo fue este proceso creativo para la canción? Mira que es una producción que se titula Canto a mi ídolo Jerry Rivera. Entonces es una producción que me llevó aproximadamente ocho meses de hacerla y en el cual podemos encontrar once canciones, de canciones que han sido éxitos. También vamos a encontrar un DVD que grabamos en la ciudad de Cartagena, un DVD sensacional, donde yo sé que se lo van a disfrutar. El DVD va a estar disponible a partir del 26 de agosto del presente año. Luis F. Mira, tú tienes ya herencia musical, ¿no? Digamos que tú creciste en un ambiente donde la salsa ya formaba parte de ti. Pero ¿en qué momento? Creo que me platiques un poquito más. ¿Cuál fue el momento en que tú dijiste que, aparte ya de escuchar salsa, tú querías interpretar salsa? Mira que yo conozco, digamos que en el ámbito de los escenarios y todo eso, a la edad de los 10 años. Yo siempre he visto a mis hermanos, mis hermanos tenían un grupo musical, ellos dos son mayores que yo. Y yo siempre los veía en sus presentaciones cuando se presentaban allá en Cartagena, en Barranquilla. Pero yo veía allá eso como público, no tanto como artista, como intérprete, sino como público. Yo disfrutaba mucho de lo que mis hermanos hacían como receptor de la música. Entonces yo vi creciendo a la edad de 10 años. Por primera vez me subo en un escenario a cantar. Fue un concurso de canto que hice en Colombia. Entonces a raíz de eso seguí haciendo presentaciones en mi ciudad natal, que es Cartagena. Y a los 13 años es cuando mi papá decide hacerme una canción, la cual se titula Dime que sí, que fue la primera canción que yo grabé como solista. Entonces a raíz de eso empiezo un proyecto que se llama Luífer de la salsa. Ahora bien, háblame, o sea, vas a tener un fin de semana muy ocupado. Tus presentaciones en México, háblame, empiezas mañana. Quiero que invites a la gente. Sí, bueno, mira, desde el día lunes estamos acá en Ciudad de México. En México estamos haciendo promoción. Hasta ayer estuvimos en Puebla. Hoy seguimos la promoción acá en México, en Ciudad de México. Mañana estamos de presentación. Primero voy a estar en Salón Caribe. Luego de ahí nos trasladamos a Salón Victoria, donde finalizaré el día de mañana mis presentaciones. El día sábado estamos en Puebla. También en una discoteca que se llama Azúcar. Así que son tres presentaciones llenas de muchos voltajes de salsa colombiana. Finalmente, ¿has pensado en algún momento incursionar en otro género o hacer una colaboración con algún otro cantante de otro género musical? Sí, yo he hecho colaboraciones con amigos artistas del género urbano. Hay un deseo de poder hacer un featuring con algún artista mexicano en banda, si sea. Me gusta mucho la música mexicana. Entonces, ojalá y se me presente la oportunidad para de pronto la próxima producción que esté lanzando de grabar junto con algún artista mexicano. Bueno, Luis Ferro, te agradezco mucho tu tiempo, tus minutos. Y por último, nada más, invita a la gente, por favor, a que siga escuchando tus canciones, que escuche tu nuevo sencillo, y que no se pierdan tus presentaciones que vas a tener en nuestro país. Claro, los invito a que primero asistan el día de mañana a mis presentaciones aquí en Ciudad de México, donde voy a estar en Salón Caribe, se lo repito, Salón Victoria. También los invito a que escuchen mi nueva producción titulada Canto a mi Ídolo, Jerry Rivera. Ay, y que no se me olvide también, pasen, pasense un ratito por mis redes sociales, me siguen, que ahí voy a estar dándoles también información de todo lo que se viene en mi carrera, con mis proyectos, que se suscriban a mi canal de YouTube. Como Luis Ferro de la Salsa, me encuentran, que ahí van a estar disfrutando de todas mis presentaciones, de todo también mi material discográfico, de este que estoy lanzando, y de los antiguos que he presentado. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ferro, te deseo todo el éxito en tus presentaciones, y que te siga yendo muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.